Hola que tal amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el cual les voy a enseñar cómo animar dentro de un botón en el lado de flash cs5 lo primero que debemos hacer es abrir un nuevo documento en action script 3 vamos a vamos a crear una forma la que queramos yo voy a crear un rectángulo con esquinas redondeadas lo que vamos a hacer es que vamos a convertir esta forma en un botón dándole clic a perdón presionando la tecla F8 yo lo voy a poner por nombre botón le voy a poner el botón voy a poner el registro en el centro y le voy a dar aceptar ahora voy a escribir algo voy a escribir digamos el botón va a decir pulsa aquí mientras esté solo entonces esto juntando en la tecla F8 lo vamos a convertir en un clip de película y vamos a poner el nombre que le pusimos pulsa aquí clip de película registro en el centro le vamos a dar aceptar ok ya va a quedar nuestro registro ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear otro texto con lo que queramos que diga cuando el mouse o el ratón pase por encima del botón yo quiero que diga algo así como no te lo pierdas puede ser y bueno lo voy a poner por acá la letra va a ser blanca vamos a dar F8 otra vez clip de película y no te lo pierdas registro en el centro aceptar lo que voy a hacer es que cuando dé clic quiero que diga gracias y signo de admiración y bueno otra vez F8 clip de película y gracias registro en el centro aceptar ok ahora que ya tenemos todos nuestros símbolos vamos a dar doble clic en nuestro botón y nos va a aparecer en nuestra línea de tiempo estos tres por así es estas cuatro por así decirlo tipo de animaciones ok como ven ya no están nuestros otros nuestros otros clip de película porque estamos dentro del escenario del botón entonces lo que yo quiero hacer es que cuando esté en en reposo quiero que diga pulsa aquí entonces voy a mover el texto hacia acá que quede lo más centrado posible ahí está ok entonces cuando el mouse esté encima del botón aquí sobre vamos a dar F6 para crear un nuevo fotograma y quiero que diga no te lo pierdas vamos a mover el pulsa aquí hacia afuera de la animación si fuera de otro color solo le vamos a dar suprimir ok lo vamos a poner ahí ok y cuando esté presionado vamos a crear un fotograma clave o F6 vamos a suprimir el no te lo pierdas y vamos a dar gracias vamos a poner en el botón siempre encima del botón y aquí solo le vamos a dar un F6 ok ahora para probar nuestra animación le vamos a dar control enter y aquí está el botón dice pulsa aquí cuando paso el mouse por encima del botón dice no te lo pierdas y cuando doy click dice gracias ahí está ok amigos esto ha sido todo por este video tutorial espero que les haya gustado este es el tercer video tutorial de Adobe Flash había estado bastante por algunos problemas con mi colegio pero bueno ahora estoy de vuelta espero que les guste y bueno háganlo en su computadora van a ver que estas animaciones son realmente fáciles y gracias por ver adiós adiós